Ni siquiera se hace mención de alguna palabra en específico que dijo Tabitha. Su testimonio queda grabado aquí simplemente porque ella tuvo interés. Tenemos que abrir nuestro corazón, dejar caer las apariencias con la persona correcta, sabiamente. Tabitha es la primera resurrección efectuada o documentada por un apóstol. Imagínate, qué maravilloso. Ahora yo doy gracias, este es el punto que quiero tocar en esta historia. Yo doy gracias a Dios por la persona o las personas que cuando está Tabitha muerta y la están poniendo sobre la cama, rehúsa creer que este es su final. Yo doy gracias a Dios por esa persona que dijo, a ver, a ver, sí, vamos a lavar el cuerpo, porque hay que lavar el cuerpo, pero no vamos a embalsamar el cuerpo, porque en esos días se embalsamaban los muertos todos. Y me encanta esa persona o personas que dijeron, a ver, sí, 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 pero no la vamos a embalsamar. ¿Podemos hablarle a Pedro? Me encanta esa persona. Yo quiero ser ese tipo de persona en la vida de alguien. Yo necesito a personas en mi vida. Tú necesitas a personas en tu vida que digan, yo rehúso creer que esto sea tu final. Yo rehúso creer que esto es lo último que Dios tiene para ti. Yo rehúso creer que no puedes levantarte de tu fracaso. Necesitamos ese tipo de persona. Como en el verso 38, en nuestra vida. Por eso es tan importante la iglesia, la comunión, el sentido de comunidad. Por eso es tan importante. Cuando tú quieres o yo quiero tirar la toalla, necesitamos a esa persona que dice, no, 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 tú te mantienes cerquita de Dios. Tú no te vas a ningún lado. Andrés, mi esposo, dijo muy bien en un mensaje pasado reciente, dijo lo más importante en tu vida es tu relación con Jesús. Y yo puedo decirte que yo no estaría aquí donde yo estoy el día de hoy, si no fuera por mi relación con Cristo Jesús y no fuera por las personas que me han ayudado a mantenerme en relación con Cristo Jesús. Y este es el punto que quiero que consideres y que a lo mejor te pudieras memorizar. Y es que mi comunión con las personas fortalece mi comunión con Dios. Mi comunión con las personas fortalece mi comunión con Dios. Invertir en tu relación con otras personas, las personas correctas, es invertir también en tu relación con Jesús. Va junto. Es maravilloso. Una de las formas favoritas parece ser de Jesús para revelarse a nosotros es a través de otras personas. Tabita, por las personas que la rodeaban a pesar de su circunstancia, quizá probablemente su soledad, Tabita, por las personas que la acompañaban, conoció el amor de Dios Padre. Y dio a conocer al amor de Dios Padre. Tenemos a héroes de la fe como Abraham y Sara, que por la persona, el hijo de Isaac, conocieron a Dios como el que es fiel a sus promesas. El pueblo de Israel en la Biblia. Por Moisés, conocen a Dios como el libertador que él es. Yo doy gracias porque Kelly, por medio de mi esposo Andrés, estoy conociendo a un Dios que me ama incondicionalmente y que cuida de mí. Y yo quiero decirte tú, por medio de quizá de un amigo, de un líder, de algún familiar, de tu grupo pequeño. Dios se muestra a ti por medio de estas personas como ese consejero que él es, como ese príncipe de paz, amigo fiel, proveedor, ayuda. Dios está mostrando a ti como él es por medio de personas. Él es perfecto y me encanta que él es poderoso para mostrar y revelarse a nosotros aún por medio de personas imperfectas. La perfección de Cristo sobresale siempre. Así es su poder y aunque tengamos muchas razones de repente en la vida y sobre todo en diferentes temporadas, aunque tenemos muchas razones para no asociarnos con personas, para no tener comunión, para no tener un sentido de comunidad, a pesar de que tenemos muchas razones a veces para no hacerlo, me encantaría que el día de hoy tú pudieras considerar que realmente necesitas conectarte, necesitas tener comunión con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque Dios quiere bendecirte y porque Dios quiere usarte a ti para bendecir a muchas personas más. Y yo quiero en estos minutos que nos quedan, yo quiero hablarte de tres obstáculos, tres obstáculos para no tener o buscar comunión con las personas, para no conectarnos. La verdad, la verdad, al estar haciendo esta lista de obstáculos, eran muchos obstáculos las que encontré. No hay tres, hay muchos, pero traté de escoger los tres más fuertes en mi opinión y creo que uno de nuestros obstáculos, argumentos, excusas, la palabra que le quieras poner, para no socializar, vamos, correctamente con personas, es primero decir, no me interesa. O sea, puedes decir, no quiero, no me llama la atención, no tengo tiempo, puedo solo. A lo mejor alguien te ha estado invitando a algo, ¿verdad? Y más si tu personalidad es como mi personalidad, de que me gusta estar sola y soy introvertida. La verdad, muchas veces no es algo que me interesa, pero veo, vamos a, por ejemplo, Tabitha. Tabitha se interesó por conectarse con las personas. Bien, podría ella encerrarse en su casa, si es que vivía sola, sin necesidad de nada, pero ella decide interesarse en otras personas. Y por eso está su historia en la Biblia. Y fíjate, no sé si te fijaste luego, fíjate, que ni siquiera se hace mención de alguna palabra en específico que dijo Tabitha. No dice nunca y Tabitha dijo no, pero su actitud, su ejemplo, su testimonio queda grabado aquí simplemente porque ella tuvo interés de estar con personas, de conectar. Ella ayudó y le ayudaron. ¿Y qué manera de ayudarle? Fueron por Pedro para que la resucitara, ¿verdad? Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Quiero que notes que el subtítulo de este capítulo en la Biblia dice así, las ventajas de tener compañía. Fíjate, no lo había notado nunca en la Biblia, así dice, las ventajas de tener compañía. Eclesiastes capítulo 4 dice así, es mejor ser dos que uno. Esto no aplica nada más para la gente casada. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, así dice la Biblia. Ese sí que está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, dice la Biblia, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. O sea, más claro no puede ser. Nos necesitamos. Necesitamos dejar de decir tanto, ay, yo puedo, no me interesa. Yo recuerdo hace muchos años, creo que fue un cumpleaños de nuestro hijo mayor Jared, yo dije, yo puedo hacer los pastelitos cupcakes para toda la fiesta. No necesito ayuda. Entonces mi mamá me había ofrecido ayuda, mi suegra que es experta en hacer pastelitos me ayudó. Y dije, no, 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 yo puedo. No sé si quería demostrar algo, que tenía 20 y poquitos, a lo mejor era eso, no sé, la edad. No, 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 no. Bueno, se me ocurre hacer los pastelitos unas horas antes de la fiesta. Mal, mala decisión de entrada. Unas horas, hay que hacerlo el día antes, por si sucede alguna tragedia como la que me sucedió a mí. Y yo decido hacer los pastelitos unas horas antes de la fiesta. Cuando me asomo al horno, era como un caldo de pastel, así, o sea, era un río, era un río así de chocolate, o sea, ni siquiera un pastel grandote. Todo se había desbordado y ya estaba así como que a nada de que llegaran todos. ¿Qué hice? Le llamé a mi mamá, perdón por decirte que podía sola. No sé cómo resolver esto. Ya ni mi mamá pudo hornear, ni mi suegra pudo hornear, pero fueron tan lindas que fueron y compraron algo en el súper. Y ese año no hubo pastel hecho en casa, hubo pastel hecho en otro lado, pero estuvo hornear. Todo por decir, yo puedo sola. ¿Sabes? A veces hay cosas que podemos evitar. Si nada más decimos, híjole, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, necesito ayuda, necesito tu amistad. Sí, me va a hacer muy bien tomar un café contigo. Sí, necesito un mensajito. Sí, sí necesito tomar esa clase. O sea, necesitamos tener más interés. Y es lo que estoy tratando de decirte. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere enseñarnos cómo podemos hacer y lograr diferencia sin tanto estrés. A veces tenemos mucho estrés en nuestra vida porque nosotros solos queremos hacerlo todo solo. Y pudiéramos evitar muchas cosas si nos echáramos la mano uno a otro. Sin pena, sin vergüenza. La verdad es que las personas más valientes y más inteligentes son los que hacen preguntas y piden ayuda. La verdad, los retos de la vida se enfrentan mejor si estás acompañado. Así que te animo. Te animo, toma ese paso. Y quiero decirte el segundo obstáculo. Porque creo que este es bien importante y muy real para muchas personas. Otro obstáculo para no tener comunión. Y muchas veces en contexto de iglesia es porque tuve una mala experiencia. No levantes la mano ahí donde estás, pero tuve una mala experiencia. Yo no voy a contarte. He tenido malas experiencias. No tengo el tiempo, pero he tenido más buenas que malas. Pero tuve una mala experiencia. O a lo mejor en una amistad, no tu grupo pequeño, no siquiera en una iglesia. Tuve una mala experiencia porque abrí mi corazón con alguien. Y no, nunca lo vuelvo a hacer. ¿Sabes? Me encanta Tabita. Porque si es que Tabita era viuda o no tenía familia o a lo mejor era huérfano, no sé. Pero obvio estaba sola, probablemente había ya sufrido pérdida, dolor. Y ella está sola. Sin embargo, no tiene temor. Y ella abre su corazón otra vez. Dice, ay, vengan a mi casa. Abre su corazón, abre su amistad, su tiempo para otras personas sin temor. A lo que le había pasado. Porque muchos cuando perdemos algo decimos, no, ya no. Porque no quiero volver a sufrir. O si amaste a alguien y te defraudó, dices, nunca vuelvo a amar porque no quiero volver a quedarme solo o sola. Me encanta Tabita. Yo no sé, estoy suponiendo algunas de sus circunstancias quizá. Pero a lo mejor tuvo una experiencia difícil. Pero ahí la tienes. Otra vez. Con personas, ayudando a personas. Hebreos 10, verso 24. Dice, así, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos. Como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejemos de congregarnos. No dejemos de abrazarnos. No dejemos de estar en comunión con otras personas porque lo necesitamos. Porque Dios quiere sanarnos. Dios quiere guardarnos. Dios quiere animarnos. Sabes, hablando de malas experiencias. No creo que fue en ese campamento. Ya no sé, como que ni me acuerdo bien. Pero yo andaba jugando. Tenía 16 años y estaba jugando. No sé si se dice así, pero en Uruapan le decían así. El juego del paliacate. Entonces, alguien se agarraba, se paraba y agarraba. Ponían un paliacate, lo sostenían así. Y tú tenías que correr para ver quién alcanzaba el paliacate primero. Ah, bueno, yo nunca he sido de juegos grupales. Pero ese día me entró mucho valor. Y dije, sí, puedo. Dije, yo. Entonces, había arena suelta. En la cancha de voleibol de la iglesia de mi papá. Entonces, no fue en el campamento, fue en la iglesia. Y yo siendo muy maternal, como considero que siempre he sido. Le dije a todos los jóvenes, tengan cuidado con la arena. No se vayan a resbalar ahorita al jugar. Pues, cuando a mí me tocó, entre tantas ganas de ganar. Y yo al paliacate, cuando ya lo iba a agarrar, me resbalé con toda la arena suelta. Gracias a Dios en su bondad. Último momento que iba a caer así en el concreto y romperme la nariz. No sé cómo me vería el día de hoy. Gracias a Dios. En último momento, levanté la cara, pero me abrí toda la barbilla. Y me acuerdo que la pastora de jóvenes me dijo, Kelly, ¿estás bien? Y yo no podía ver nada. Y yo, creo. Y recuerdo hacerle así y que mi dedo subía y subía y subía en mi cara. Y tuve que ir al hospital. Y me tuvieron que coser. Mis papás no estaban. Un relajo. Claro que dije, mala experiencia. Nunca vuelvo a jugar. Y luego en una de esas, que yo nunca era de aventarme a las piñatas tampoco. Y cuando hacían las piñatas de barro, macetas de barro. Mi única vez en toda mi vida me aventé a la piñata y una gordita me cayó encima. Dios la bendiga. Y me enterró todo el barro en la cabeza. Dije, nunca más. Entonces, ahora que tengo cuarenta y tantos, digo, bueno, Dios, dejaré mi mala experiencia atrás, ¿verdad? Y voy a volver a animarme, a divertirme. Me he perdido en mucha diversión sana en mi vida por esas malas experiencias que tuve. ¿Sabes? Yo no, porque quizá que, a lo mejor tuviste una mala experiencia. Quizá no te estoy dando el mejor ejemplo, pero quiero que entiendas mi corazón. Y es que a lo mejor tuviste una mala experiencia con algo o alguien y te estás perdiendo de muchos buenos momentos inolvidables, sanos de bendición, que vas a recordar con una sonrisota toda tu vida. ¿Por qué? Porque tuviste una vez una mala experiencia. ¿Sabes? No dejes que una mala experiencia o una desilusión del pasado te robe de una bendición en tu futuro. Déjalo, 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 deja que Dios te sane, si tienes que perdonar, perdona, si te tienes que perdonar a ti, perdónate, pero sigue. No por una mala experiencia te pierdas de una bendición. Y mi último obstáculo, argumento, excusa, como lo quieras llamar, es la verdad que a veces no queremos tener comunión o amistad porque queremos, quiero conservar mi imagen, mi apariencia, tienen cierta percepción de mí, las personas piensan que soy así, que tengo, entonces si yo empiezo a tener comunión, por ejemplo, si yo me conecto quizá a un grupo pequeño y empiezo a abrir mi corazón con un líder, van a conocer que no siempre tengo todo en orden, que no siempre estoy de buenas, que no siempre estoy peinada, ¿verdad? Que no siempre, ustedes me entienden, y queremos conservar nuestra apariencia y nuestra imagen por temor, por vergüenza, por orgullo, no sé, por muchas razones. Me encanta que Tabitha fue una mujer muy real. Esta soy yo, casi, casi, parece decir, esta soy yo. Vengan a mi casa. ¿Tienes necesidad? Pues yo también, esta soy yo. Tabitha es una persona real que no trata de ocultar lo que ella es o ella tiene, es muy real, y nosotros tenemos que ser más reales. Si tú eres más real, por decir así, más transparente con las personas, Dios te va a guardar de muchos fracasos, incluso de tragedia. Tenemos que abrir nuestro corazón, dejar caer las apariencias con la persona correcta, sabiamente. Pero decir, esto soy, esta persona soy yo. Es muy liberador cuando haces eso. Santiago capítulo 4, 4, verso 6, dice, pero él da mayor gracia, por eso, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, da gracia a los humildes. No te enfoques ahorita en esa parte de Dios resiste a los soberbios. Enfóquete ahorita en Dios, da gracia a los humildes. Dios quiere darte gracia si tú eres humilde. En dejar todo lo que pudieran pensar de ti, si tú buscas sanidad, si tú buscas amistad, si tú buscas comunión, y conforme Dios te lo pone en el corazón, o sea, Dios te va a dar gracia. Dios te va a bendecir. Nuestro pastor, hermano Pablo, y quiero terminar ya con esta historia. El hermano Pablo nos contó una historia hace tiempo de un hombre en el Instituto Bíblico. Y el hermano Pablo se acercó mucho a él. Era un hombre muy solitario, con nadie hablaba, no sonreía, nunca lo quería mirar al hermano Pablo a los ojos. Pero poco a poco el hermano Pablo se lo fue ganando. Y él empezó a abrir su corazón, empezó a sonreír, empezó a florecer, a crecer en su vida. Dios haciendo muchas cosas en él y de repente un día desapareció. Y el hermano Pablo no lo pudo encontrar. Estaba buscándolo por toda la ciudad, preguntando por él. Por fin un día, tres o más meses después, da con el hombre. Y le dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te desapareciste? Dibas, muy bien, estábamos desarrollando una amistad, una relación muy bonita. Dios haciendo cosas en tu vida. Y el hombre dijo esto. Dijo, es que me empezaste a conocer demasiado bien. Me empezaste a conocer demasiado bien. Y no quiso continuar dejando que Dios sanara su vida por medio del hermano Pablo. Y sabes, yo sé que muchos de nosotros de repente llegamos a un punto, Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y a veces es el enemigo, a veces es una mala experiencia, a veces es algo que nos sucede. Y decimos, no, 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 hasta aquí. Y cortamos toda relación. A veces hasta dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar. Porque decimos, no, esto me da demasiado temor, me duele, es vergonzoso. Sabes, no hagas eso. Porque Dios quiere hacerte libre. Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte. Sabes, hemos pasado todos, quizás pasado por un momento de vergüenza. Pero sabes qué, si tú te humillas debajo de la mano de amor y de gracia del Señor Jesús, al final tú no serás avergonzado. Hay una diferencia entre un momento de vergüenza y terminar avergonzado. Y Dios no te va a dejar terminar avergonzado. Yo he pasado muchos momentos de vergüenza, pero Dios no me ha dejado terminar avergonzada, porque Dios es fiel y Dios es bueno. Y sabes, Pedro, uno de los doce discípulos, porque Jesús tenía comunión aquí en la tierra, cercano, humanamente hablando. Pedro, uno de sus discípulos, al final de todo, se equivoca. Pasa un momento de vergüenza en donde niega a Cristo Jesús, tres veces. Pero sabes, Jesucristo en su amor no deja que Pedro termine su vida avergonzado. Es Pedro el que resucita a Tabita por la gracia y por el amor y el perdón de Cristo Jesús. Y sabes, lo maravilloso de Jesús es que él no mide, el hermano Bob Sorgi enseña esto. Dios no mide nuestra trayectoria de fe por buenos o malos días, por buenas o malas semanas, por buenos o malos meses. Incluso Dios mide nuestra trayectoria de fe, nuestro peregrinaje por años. De hoy en un año, no importa cuántos malos días hayas tenido, ¿dónde vas a estar de hoy en un año? Vas a estar glorificando a Cristo Jesús de hoy en un año. Y si es así, eso va a ser maravilloso. Y yo creo que es posible en el nombre de Cristo Jesús por su ayuda, por su gracia y por las personas que él va a colocar en tu vida. Es más que ya ha puesto en tu vida para ayudarte, porque comunión con las personas fortalece tu comunión con Cristo Jesús. Y la Biblia te promete que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Vamos a considerar eso, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por amarnos, por rescatarnos. Señor, gracias por ubicar a diferentes personas en nuestra vida. Señor, que nos muestran tu amor, que nos muestran quién eres tú. Señor, ayúdanos a obedecer tu invitación, a escuchar tu invitación. Señor, yo pido que nos ayudes a reconocer que no podemos solos, que nos necesitamos. Y Señor, que nos des aún un interés divino, Señor Jesús, por conectar con otras personas. Señor, para que podamos ser de bendición al tiempo de ser bendecidos. Y Dios, ayúdanos a soltar todo dolor, toda mala experiencia. Hoy es un nuevo día, en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios, ayúdanos a rendir todo lo que somos a ti. Y confiar en ti, Señor. Y confiar de que tú nos amas, así como somos, así como nos has creado con todo lo bueno y lo malo. Tú nos amas. Y yo te doy gracias por personas en nuestra vida que nos muestran tu amor. Y que nos ayudan así en nuestro mejor y nuestro peor momento. Señor Jesús, bendigo esta maravillosa iglesia y cada persona escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me encantaría que pusieras tu mano sobre tu corazón. Quiero hacer una oración de fe y de perdón de pecados con todo aquel o aquella que gusta hacerlo conmigo. Puedes cerrar tus ojos, poner tu mano sobre tu corazón y hacer esta oración conmigo. Y decir, Señor Jesús, yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, para darme un futuro, para darme salvación y vida eterna. Gracias te doy porque tú resucitaste al tercer día. Y a partir de hoy, tú eres el Señor de mi vida. Y yo soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia y todos alrededor del mundo que están viendo. Que Dios siga motivándonos a acercarnos a Él y acercarnos a las personas que Él ha puesto en nuestra vida. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!